¿Por qué meditar? Bien, si tuviésemos que explicarlo todo, realmente no acabaríamos, porque esto quiero que sea un vídeo, una cápsula pequeñita, y no caben todos los beneficios de meditar, ¿vale? Pero sí que os voy a decir que meditar os ayudará mucho a calmaros, a relajaros, a que cuando necesitéis, que estáis cansados, estresados, pues buscad este momento de silencio, de calma, os ayudará muchísimo. Además, también nos ayudará a ser más creativos, ¿vale? A encontrar valor, a encontrar todo lo que tenemos, nuestro potencial que está dentro de nosotros, pues cuando busquemos esta calma, este silencio, veremos que encontramos muchas cosas que están aquí dentro, y esto es lo que realmente ayudará a poner valor, a encontrar más calidad de vida en todo lo que hacemos, aportar calidad y valor. Solo por esto meditar ya vale la pena. Así que os animo muchísimo porque cuando empecéis a practicarlo, veréis cómo os ayuda en vuestro día a día, os ayudan vuestras tareas en todo lo que os propongáis, porque lo haréis con mayor consciencia, lo haréis con todo vuestro ser, ¿vale? Desde vuestro cuerpo, desde vuestra alma, desde vuestra mente, y os ayudará muchísimo a gestionar vuestros pensamientos, vuestras emociones, de forma que os sintáis mucho mejor. Por esto realmente ya vale la pena meditar.